María María Desde muy pequeña Soñaba con encontrar a su príncipe azul Un día conoció a Juan Juan de procedencia humilde Le prometió ser su amor para toda la vida Y ella, extasiada Le ofreció el fruto prohibido que crecía en su jardín Una hermosa guayaba verde Y en un acto de desesperación Le dijo así I'm on fire I'm on fire I'm on fire Burning, burning, burning El tiempo pasó y un cometa azul sobre el mar se reflejó Juan miraba a su hermosa guayaba verde Como si en ella viera a la deseada María En los ojos crecía el apetito Y en un acto de desesperación Le dijo así Le dijo así I'm on fire 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 Gracias por ver el video.